Quiero hablarte de un amor Quiero hablarte de un amor que no entiende de tiempos Que solo se da sin nada esperar Quiero hablarte de un amor que en sus lazos me ha cautivado Que encontrándome, llorándome, bristió de compasión Quiero hablarte de un amor que en cada gota por mí ha derramado Su sangre en la cruz por darme perdón Ese amor ha bajado del cielo, del corazón de Dios Encarnado en Jesús Como tierna caricia de Padre Que da su calor Ese amor cual rocío de luna Sobre tu corazón no lo desprecias Ha venido envuelto en sonrisa Para ti el amor de Dios Quiero hablarte de un amor tan puro y tierno que no entenderías Como es que no existe una hermosura que se pueda comparar Quiero hablarte de un amor capaz de dar por ti hasta su vida Hoy te tiendes Hoy te tiendes su mano Ya no esperes más Ese amor ha bajado del cielo, del corazón de Dios Encarnado en Jesús Como tierna caricia de Padre Que da su amor Que da su calor No lo desprecias No lo desprecias No lo desprecias No lo desprecias Para ti el amor de Dios Para ti el amor de Dios Para ti el amor de Dios Para ti el amor de Dios